Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Maus Y bueno chicos, recién acabé de iniciar el ordenador, ayer no grabé esto, lo estaré grabando el mismo día que lo estoy subiendo Por dos sencillos motivos, y el primero es que ayer estuve haciendo un montón de cambios en la casa No tuve tiempo de grabar porque quería que por lo menos un ala de la casa estuviese terminada en un aspecto que les voy a mostrar en el siguiente Y el segundo que no me dio tiempo por cuestiones prop Bueno, cuando te das cuenta que hiciste algo mal, esperen que voy a poner aunque sea falcada Que por cierto, estuve trabajando con esto todo el día de ayer, o sea, soy obstinado en no usar el creativo Pero da sus resultados, cuando terminas las cosas, estás contento que no perdís El tema de esa palanca, no sé que pinta ahí Aquí tengo dos bloques de redstone Y si ustedes se fijan, estuve prácticamente todo el día de ayer Generando estas partes que están aquí En el generador de objetos que tengo allá al costado Para no tener que trabajar y no tener que preocuparme de crafteos Me quedé un rato FK Y como pueden ver, esto se convirtió en una hermosa red de tuberías Que creo que si yo lo pongo así, vale Así tenemos las tuberías de redstone Que están iluminadas, están constantemente energizadas por estos dos bloques de redstone Aquí puse facadas, o sea, fachadas para poder poner las tuberías de redstone Y cambié todo por lámparas de redstone De lámparas que son del mod del enderío Como pueden ver, aquí hice lo mismo Aquí esto es una pequeña sala Lo transformé todo en una pequeña sala Que aquí sí parece muy bonita Esta tubería, tuve que dejarla así Porque si no, me tapaba esta luz que está en la red Y bueno, esto va a quedar así No puedo modificarlo porque si lo he hecho para atrás Bueno, podía echarlo para atrás Pero quedaría bastante distético Bueno, podría echarlo para atrás Es más, creo que si yo ahora Vale, esperen un minutito Que ahora lo he hecho para atrás Hoy nos vamos a ir al mundo de las tuñeblas Así, investigando esa dimensión No pienso incurrir en otros mods aún Esperen que hay un pelín de lag Porque recién acabo de iniciar Con los materiales me he quedado bastante justo Me he sorprendido Pero pude hacer la ala derecha y el ala izquierda de la casa Con los materiales que tenía Y como pueden ver Esto es una red bastante enrevesada De item conduits, fluid conduits y redstone conduits De este lado, como pueden ver Aquí solo se ven los materiales Después pondré letreros Que diga aquí experiencia, ítems Y aquí destruir ítems Y por el otro lado fluidos Hice lo mismo del otro lado de la casa Es más, puse fachadas Bajé un piso y puse fachadas En toda la parte de abajo Ya lo van a ver Cosa de poder hacer arreglos en el futuro La parte de arriba de mi casa Esta parte Como pueden ver Esta toda rellena De fluid De item conduits De redstone conduits Y esta parte es Fluid conduits Y item conduits Esto después lo taparé Esta parte de aquí Haré un zócalo y lo taparé Llenaré toda esta pared Y como pueden ver La cosa sigue aquí Pude hacer esta partecita de aquí arriba Y después Esta parte de aquí Que aquí Como voy a poner una puerta La pared aquí Pero como pueden ver Todo hasta aquí Está relleno Este está de más Está relleno de Redstone conduit Ayer habré estado Unas ocho horitas Adentro del servidor Esperando que los items Se duplicasen Para no tener que hacer crafteos Tanto estuve Haciendo cambios en la casa Algunos pequeños cambios estructurales Pavadas Que espero que al fin y al cabo Me sirven a mi Para mantener el decoro O para tratar de mantener un poco la casa Esta parte de aquí Las librerías las he cambiado por estas Que me parecen un pelín más bolitas Si uso esto así Se ve todo normal Y aquí como pueden ver La experiencia se sigue acumulando De forma bastante eficiente Es más Si yo quito estos baldes Se va a seguir acumulando Esto lo voy a eliminar Porque la trash Que tendría que estar funcionando No No está funcionando No sé por qué No tengo mucha idea Es más Se acumulan baldes En lugares Donde no se tienen que acumular baldes ¿Ven? Esto viene acá Esto lo quito Me quedo con uno solo Y no sé hasta qué punto Se está acumulando Porque Bueno Vamos a dejarlo así No quiero seguir interviniendo en eso Porque la verdad fue bastante bien Esto es todo el tiempo Que he estado dentro del servidor Que son unos 60 70 niveles de experiencia Ahí metidos Que la verdad está bastante bien O más No Deben de ser bastante más He estado bastante más tiempo Aquí tengo Item conduits Unas facadas Que voy a poder dejar Todo esto aquí Como ven Las tuberías de redstone Creo que ya se me acabaron Es más Creo que lo último Que puse a multiplicar aquí Fueron ¿Ven? Tuberías de redstone Estoy bastante chato Con esto Vale Voy a quitar esto Voy a quitar esto Y lo voy a dejar en su cofre En el capítulo siguiente Posiblemente lo grabe Después de este Porque quiero continuar Con el tema de De hacer la siguiente Armadura Aparte de esta Que no me gusta para nada Ya se los dije Pero hay una armadura mejor Así que Posiblemente me vaya Un rato al mundo de las tinieblas El cofre que asigna Al mundo de las tinieblas Es este Se me abrió la puerta Y Hubieron dos cosas Que no vimos Que son Shadow grass Shadow low Shadow dirt Quidsilver Gremushron Shadow flower Shadow planks Ideas I don't know what happened Yo no sé que fue lo que pasó Yo no puedo recordar Pero hemos Vio horrible Es mucho Más horrible Y no te das una idea Because we placed These dangeros Nosotros morimos Por el gru Pero fue horrible La verdad Viene bastante bien esto Así que Me armo con Mis armas Que por cierto Voy a recargar Un poquito de sangre Si me lo permiten Si escuchan la puerta De fondo Es que se me abrió La puerta Voy a Meterme un poquito De sangre Vale Y ahora Tendría que tener Mucha más sangre En mi Contenedor Mundano Tengo que usar Para ver la sangre Esta runa Que parece ser Que tengo bastante Poca sangre No sé cuánto Tengo 2800 No sé si me va a servir Me tendría que Voy a tratar De llegar a las 10.000 Esperen que Estoy buscando Manzanicas Doraditas De las bonitas Que parece ser Que ya no tengo más Las he gastado Todas O no sé Dónde están Las manzanas doradas Bueno Comeré pollo Y Tengo 10 Tendría que multiplicar Más Ya se dan cuenta Que ha pasado Bastante tiempo Desde Desde la última vez Que Entré a jugar Igual Creo que vamos Bastante bien En el camino Que estamos Ahondando Esperen que Voy a multiplicar Comida Porque igual Igual tenemos Demasiado poco Ponemos esto aquí Vale El pollo Succiona tanto En serio Sin más Creo que Se me ha ido Pollo Algarete Aquí Ah sí He hecho el pollo Me voy Tendría que dejar Haciéndose Pero Dejar que refresque Que haga un poco Más de experiencia De lo normal Y haga las cosas bien Está bien Así que Mucho no me importa Los búhos No sé por qué No me acuerdo Por qué No les estoy dando De comer Pero creo que O se morían Hoy No Creo que me faltó Uno Es más Ah y qué raro En el mundo De las sombras No se consumen Estas cosas 100 100 atadas A mí ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno Ahí está La próxima vez Que muera Supuestamente Se tiene que gastar Uno de esos Pero creo que Funcionan Solo para este mundo Creo que me tendré Que llevar otro Al otro mundo Si quiero que Si quiero que funcione Ah no Cierto Ya me acordé Lo que iba a hacer Pero Que antes de irme A aquel mundo Sony 22 Supongamos que PCI 20 Este episodio Termina Y 45 Más o menos Si 45 No son 25 Y 55 Termina este episodio Ven como yo Tengo que sacar Las cuentas Vale Este es un bug Que lo veo Cada tanto Que no me está haciendo No está mermando En mi conciencia Como tiene que mermar ¿Sabes? Vale Lo que iba a hacer yo Era agarrar Libros Que tengo aquí Y buscar fortuna Libros Que tengo aquí O no Ah vale 24 libros Con 24 libros Me tienen que salir Por lo menos Un encantamiento De fortuna ¿Para qué? Dirán ustedes Pues para encantar Necesito esto Que estaba aquí arriba Vale La armadura anterior No la he tirado Porque bueno Eso Cualquiera lo hubiese tirado Ya voy a sacar Suficientes niveles De experiencia Nivel 30 Voy a encantar Niveles vaso Para que me toquen Varios de saqueo Para Nivel bajo Eficiencia 1 Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Todas las cosas Que vea Que no me sirven Ahora Lo aumento mucho Pero se están yendo ¿Por qué estoy con Nervología encima? Nacho Vale Esto El 8 Poder Me gustaría saqueo Señores Ripper Que no sabía Que esto Que esto se podía tener Vale Protección Vale Caída de pluma Ya estamos con los encantamientos Y con el nivel que saqué Vamos a sacar más Yo necesito Fortuna Vale Vale Listo Tres niveles de experiencia En toda la cara Vale 1 Me gustaría Protección Contra proyectiles Voy a probar 1 del 2 Irrompibilidad Buen Nivel 6 A ver Damage Que no sabía Que existía Este encantamiento 9 Ripper Otra vez Y ahí Para poder Contar Es que necesito Ese encantamiento Sea como sea Esperen que voy a ir dejando Igual no sé si ya lo tendré Creo que los encantamientos Los estaba Poniendo aquí A ver Eficiencia Afilado Lightpears Lightpears Y Lightpears Retroceso Protección Contra proyectiles Signifugo Eficiencia Y afilado Nada de lo que quiero yo Wow Estoy llenando las librerías Estoy todo contento Vale Llevo esto Me causa raza Como le saco este Y empieza a salir De allá ¿Sabes? Vale Listo Nivel 30 Me encantaría Que me saliese En este intento Pero bueno 3 Protección 7 Afilado 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 Voy a empezar a cantar A niveles un poquito Más alto Fritz Que no sé qué es El pelo 5 Protección Contra proyectiles Y me quedo Sin niveles otra vez Voy a encantar A nivel alto ¿Vale? Porque por ahí Este encantamiento Solo sale a nivel alto Y yo aquí Me la estoy jugando Pero Estamos aquí Para jugar No para No para Echernos atrás Un libro Con lo que voy a encantar Pocas veces Se ha visto Me encantaría Un buen encantamiento De saqueo A ver Señor Dame el saqueo Por favor Saqueo 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 Leyendo Un encantamiento Para leer Toma ya ¿De qué será Reading? ¿Será el encantamiento? Bueno Uno más Y listo Nos vamos Porque Si no El tema no es hacer el tonto Protección Tres Y daño Tres Bien Bueno No salió Será para la siguiente Voy a dejar Los Esto aquí Los libros también No voy a llevar Las cosas que me tengo Que llevar Y nos piramos Eh Que no se diga nada Un libro con Vale Si no es cuestión De hacerme otra De estas espadas ¿Sabes? Golpeo Irrompididad Y poison Bueno Hay que ver Que es lo que pasa Hay que ver Hay que ver Hay que ver Vale Eh La La sobra Si Vale Tengo antorchas Para ir Así que no hay Tanto problema En el anterior Capítulo Nos fuimos De esa dimensión Y lo que pasó Fue que Apareció un bioma Que no tiene que estar ahí Que es de otra dimensión Y nos reventaron Porque salieron jefes En esta ida Me gustaría Que no pase eso Pero Seguro Casi seguro Que va a pasar Vale Está aquí El punto Voy a explorar un poco A mi alrededor Con el casco azul Este Que no se ve mucho Como mi computadora Oscurece Vale Son los árboles Más grandes Que he visto En mucho tiempo Vale En el capítulo anterior Eh No se en que dirección Sigo con Visión nocturna Si durante los segundos Que me dure El efecto del casco Por cierto Están de obras En la casa Al lado mío Y Eh Van a Hacen de cuenta Que van a tirar Eh Las paredes De una de las habitaciones Que no me No me gustaría Para nada Eh Le damos fuerte Sabes Allá fuimos En el capítulo anterior Vale Todo lo que Es nuevo Que ve el personaje Esta dimensión Eh Lo agenda En la guía Que la tenemos A la derecha Están poniendo Un pelín nervioso Los Los golpes De los martillos Vale Me bajaron Los FPS No se por qué Esto es una mina Pero de mina No tiene Ni la tía Vale Vale ¿Habrá algún ore En esta dimensión Así de resas? Pensé que no Cueva hay Vamos Que si hay cueva Que si hay cueva Hay una flor De hueva Macho Pero Pero No hay No hay No hay ore Es como ¡Oh! Me ha matado el pedo ¿Eh? ¿Agua roja? ¡Oh! Hay un ore Hay un ore Dos ore Parece ser No hay No hay No hay No hay Vale A poner el ore No sé qué es Porque nunca había visto Un ore De ese De ese tipo Pero estoy como En una especie De cueva De morinote Bastante bonito ¿Tengo piedra? No Voy a picar con Esta piedra Debe ser fácil De quitar Sí Bastante fácil De quitar Como que son Medio raíces Esta tierra ¿No? Esta piedra Por como caen Vale Esas raíces No sé qué son Eso tampoco Sé qué es Vale Pero siguen apareciendo Los mismos bichos Que en la otra dimensión ¿Vale? Voy a empezar a tirar Con su porquería Vale Vale Me prendió Tampoco me vas a dar Eh Bloquería la lava Pero Como sé que no es Jugar sucio Vale Esperen que voy a Vale Sí Se llevó Los muñecos De voodoo Eh Esos Pin 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 Que escucharon Fueron tres muñecos De voodoo Que el gru Me ha reventado Por la nariz ¿Vale? No se preocupe Tengo eficiencia De romperidad Eh Eficiencia Creo que no tengo Picos con fortuna ¿No? Bueno Una cosa azul Azurite Más azurite Más azurite Más azurite Y niveles de experiencia Vale ¿Para qué sirve El azurite este? Un lagazo Para hacerme un pico de azurite Es que es parecido al hierro Una armadura de azurite Una Un blue Un blue crystal Una puerta de azurite Un bloque de azurite Un casco de azurite Vale Básicamente para hacerme cosas de azurite Pero A mí lo que me llama la atención Es esto ¿Para qué sirve esta cosa? Blue crystal Para algo debe servir Pero Qué bueno que lo agarre Voy a llevármelo Porque estos minerales No aparecen en la otra dimensión Eh Qué bueno ¿Y esta enredadera qué es? Ah ¿Una enredadera Que da glowstone? No tengo No se pueden hacer Unas tijeras de azurite Vale No Como tijeras no Pero Quizás En mi mochilita Mi niñez me dejó otro más de glowstone Eh Mochilita Tal vez tenga Absolutamente nada Porque es Ya irme Ah no Si tengo Tal vez con el copper Se puedan hacer unas tijeras En este pack de mods Y no lo he tenido en cuenta Hasta el día de hoy Bueno Tal vez Soy demasiado Demasiado positivo ¿Saben? Eh Vale Me gustaría llegar a eso Pero me da flojera Hola 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 Magmurtar Que por cierto Me gusta ese Pokémon Magmurtar Revolución de Magmar Que lo agregaron En la cuarta generación No se por qué les digo esto Sé mucho que me debe interesar Ese pequeño mundillo Pero Eh Yo cuando era chico Era una de las cosas Pocas cosas que me encantaba ¿Sabes? El Ver Pokémon Después pasó Todo lo que pasó No es bueno recordar Esas cosas Todavía hay una entrada De la cueva Y parece que tiene más Pero aquí hay Eh Que se Si uno se llama Eh Azurite Este se debe de llamar Jerurite ¿No? Siendo la lógica del mod La lógica del mod ¿Sabes? Vale Y Este es bastante Podrido De los martillazos Eh Ah no Esta Te la da como mena Te la da como mena Y es de Eh Gamadium Tocatelos ¿Vale? El Gamadium No sé que sea Que toca cocinarlo Ahora voy a ver Bueno Bueno Me encanta que se muevan Por la eficiencia Y un pico Con un pico Que es mejor Con pico de diamante Como si si un C4 Le están partiendo la madre Un bicho de abajo Bueno Los bichos aquí Mueren En plan Y pico ¿Sabes? Ah 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 Vale Aquí no hay nada más Ah ¿Qué es esto? Hola señora Toma Toma señora O te pasos nietos señora Vale ¿Por qué? ¿Cómo? Eh 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 Bueno Gracias Si te ayudan a picar así todos los días Cualquier mob que te ayude a picar Bienvenido sea Vale Eh Creo que esta cueva ya está No Me falta aquel lado Es que esto debe ser enorme Vale Es como un mini bioma adentro de Vale Y aquí hay una Como otra cueva ¿No? Soy tonto ¿Afirmamos que soy tonto señores? Si afirmémoslo Ah Esto es bedrock Joder ¿Dónde nos puede caer macho? Vale Eh Si esto es bedrock Vale Creo que eso se lo que es Pero no me quiero ¿Eso es borde? Vale Creo que aquí la generación de terreno está un poco mal Vale Si Es borde del mundo Joder La generación de terreno aquí Es un poquito troll No le quiero decir mucho Pero Es bastante troll Así que esto es una higuita que da A la nada Bueno 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 No estamos en el Pero ¿Qué es eso? Ah un hongo Un por Un pori 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 Vale Estoy buscando A ver si hay alguno de esos diamantes Y el aurite Fácil de llegar Parece que es este El más fácil Pero no me quiero No me la quiero jugar Porque donde pique mal Me va para abajo ¿Saben lo que quiero decir? Vale Como pueden ver Si pico mal Es la última picada Esto ya me hace acordar A diminutos Pero No me la quiero jugar Que por cierto Diminuto apócrifo Tal vez Tal vez Había gente que le gustaba Esa serie Lo traiga algún día ¿Por qué? Porque Me dieron ganas La verdad No los quiero engañar Es un ma... Tres Me están salvando la vida De una manera Los muñecos de vudú Pero No es ni medio normal ¿Eh? Ya el gru Como que se está pasando Así que los tengo Del otro lado Y que los voy a Voy a multiplicar más En cuanto llegue Porque no me gusta Nada de esas muertes Que estoy teniendo ¿Eh? Tontas Esto es de la vista Toca el del otro Esperen que voy a matar Un par de estos bichos Bueno Quizás Un par Un par Tontas 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 Uno menos Me falta El Azure Se murió Y este Se murió Y este También Que ocurrir Listo Y tú también ¿No? Tú también Quieres Pullar Tú eres bueno ¿No? Tú eres bueno Más azul Más azulite Me encanta El azulite Creo que es Uno de mis minerales Favoritos ¿No sepa qué? Qué bueno Uno de mis minerales Favoritos Debe de ser mejor Que el diamante La bicha es No Bueno 400 de vida Efectivamente Era como dije yo Estos bichos tienen 400 de vida Toma 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 Listo Muerto Y el gru Me mató Muy bien Afirmamos chicos Que Me mató el gru Y que ahora posiblemente Si aparezco bajo tierra Espero que sea el mismo Bajo tierra Que apareciera otra vez Cuando me mató No soy masotista Por ende Me voy a ver Qué es lo que me da En estos 22 minerales Que tengo Que lo puedo ver Los que se hayan perdido El capítulo anterior Entienden Qué es lo que me pasó Ahí Pico De 4,5 Parecido a la azulite Chessplate De Gamandium Bloque Y Una espadita Eh Como armadura Esta está bonita No sé si Protegerá Tanto como me protege Esta Pero Esta Si Vale Me voy a hacer más muñecos De bú Que no Que no caigo En esas pruebas De que Macho Eres super épico Esto es una pelota Si una pelota Es así Vale Voy a ver si puedo matar Por Quintagésima vez El caballo De aquí abajo Porque me tiene Me tiene No puedo interactuar Bueno Al fin Mi sueño se ha sido de realidad Me cargué en mi caballo Que sad Vale El tema Eh Estos Maniquís Se fueron A pastar Espero tener Alguno de De sobra Porque no me quiero Crustear otra vez Una de esas cosas Vale A ver A ver A ver A ver Estoy demolido Vale Era No vinculado Mujico no vinculado Mujico no vinculado Efectivamente Creo que me gasté Todas las muñecas Ojo Ay perdón Un minutito Hasta el cerebro Ah no Aquí tengo Vale Voy a poner esto A generar Creo que lo que tengo En el inventario Son Efectivamente Bolas de nieve Tengo otros dos de estos Voy a tirar las bolas de nieve Voy a poner A quemar Los Los sores Que me dieron En la otra dimensión Tengo cuarzo Debe ser esto Si cuarzo Que me dan cuarzo ¿Eh? ¡Bombstorm! ¡Oh! ¡Lo vean! ¡Ey! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Oh yeah! Che Me ha hecho Los efectos de sonido De este pack de mons La verdad Molan Vale Voy a dejar esto Aquí arriba El azurite Irá Esto con los minerales De esta dimensión Algún día me haré Las armaduras Pero como que Sí que ¡Wow! ¡Wow! Subidón De bostezo Ahí está Que por cierto ¿Qué era ¿Qué era Bambstorm? ¿A todo esto? ¿Una fiesta de qué? De todo lo que te puedas imaginar ¿No? Estoy ¿Usted? Bueno No están ratas Aquí ¿Eh? Rata afuera Vamos afuera Vamos a cargar A las ratas Que parecen Bastante fáciles De De pillamiento Ah que son buenos ¿Qué me puedo ver? Un esqueleto Macho Tonto Muerto Are you more then? Are you more then? Marfaby plays Gakuen o hunter ¿Qué es? Cosas Un parlande Una enorme cantidad de bichos ¿Qué se están dando? ¿Qué es eso? Toma Toma Bueno, 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 bueno Venga No sé No sé que me dejan Pero me dejan bastantes cosas ¿Eh? Como que piedra Ah, que son bichos de piedra volando ¿Eh? El día que la piedra vuele Vamos a estar todos muertos ¿Eh? Aquí también hay, ¿no? Aquí hay uno Aquí Toma A ver, alta partita En cuello afuera Es un griparo Vale Estoy hecho percha Vale, voy a dejar Esto en bloques Esto lo tiro Me están poniendo De los nervios Los señores Con el martillito ¿Eh? Ya se pueden Metir ese martillito En Estas ratas Como no Es que no hacen nada ¿No? ¿Me puedo quedar Con una Una mascota Así De ratuna ¿Qué es eso? 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 La cantidad de biche Que hay aquí, macho Bueno, bueno Tranquilo un poquito Toma Bueno Toma Adentro de mi casa ¿Eh? Que no he salido Bueno Tú Tú Ahí te quedas Hacerles decoración Bienvenido decoración Eh Seas bienvenido A La casa de la Maos Primer piso Agujetas Y sandalias Y listo Bueno Eh Lindo episodio Cuanto vez Nos encontramos Un mirando ¡Oh! Madre mía ¿Qué estoy? Ahora me agarré ¿Y la lava? ¿Y la lava? ¿Tú qué? ¿Yo me he hecho? Ah, vale Se pira por los cubos Vale Se le pira mucho la pinza Esto de vez en cuando Vale Efecta Está generándola otra vez O sea que la producción de protones Se paró por un breve momento Eh Tiramos esto ¿Esto qué es? Azurita y Jard Que me dan hasta pedazos de esa cosa Vale Y ahí debe de haber una cantidad de bichos ahí afuera Voy a ir a matar bichos Porque no me sirve Apagar esto Porque eso no me sirve que esté encendido Vale Tengo la puerta Normal Tengo la puerta La entrada de mi casa abierta Lo lindo es que se ve en una entrada de... Uuuuuh Toma ¿Qué será que esté? Y el de allá La esquina Es más pequeño Debe de ser un... Un bebé Pero bueno Ahí está Hay veces que los bebés escorpiones son más duros que los escorpiones normales Y lanzaremos No me jodan ¿Qué pasó? Si de arriba tengo una flor de lámpara de resto A mí no me... No me engañan Ust... Uy bueno No falta el gracioso Que me pegue de costa Vale, uno menos Che macho A mí me prometieron Jard De... De sangre Este... Este chico me está sacando cosas de los cofes Me parece Vale Bueno Papi no... Ay que vienen Estos míos Ven Papi no... Toma Papi no... Vale Me faltan estos de aquí Que también En mi familia Lamento decirte Que tu hijo salió bastante tontí Me lanza popó Como en los monos Por cierto Yo fui una vez a un zoológico Había una señora Afuera de la verca de los monos Y el señor monillo Se hizo una broma bastante pesada A la señora Agarró Puso la mano En la parte de atrás De su cuerpo Y le aventó Un pedazo De surullo Una Y dos Vale Listo chicos Eh... Con esto Y un bizcocho Me voy a despedir Porque la verdad Uuuh Bueno La verdad Me están poniendo fino Filipino Y no quiero pillar más No quiero que se vaya Otro mundo Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho Este Capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más De Terragraph Con Archie Y la mouse Esperen un minutito Que yo sé que está pasando detrás de mi No crean que no Que donde me de vuelta Mira hacia abajo Arriba Derecha Izquierda Bueno Quien me estaba atacando Es que salen hasta donde no pueden Esto muere Esto Esto se lleva en la santor Que desgraciado Voy a poner una aventura Que no se la puede Porque tenía tres antorchas Del tipo este Bueno Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Chao chao Un saludo Un saludo Un saludo